Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video de Una Mexicana Muy Chilanga. Yo soy su amiga María y el día de hoy seguimos con nuestro maratón de videos de lugares que todo chilango y no chilango debe de visitar en la Ciudad de México. El día de hoy le toca el turno al Palacio Nacional. El Palacio Nacional es la sede del Poder Ejecutivo Federal de México, ubicado al oriente de la Plaza de la Constitución en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la Delegación Cuauhtémoc. Está construido sobre un área de 40.000 metros cuadrados. Al formar parte del mencionado conjunto arquitectónico en esa área de la ciudad, es en consecuencia Patrimonio Cultural de la Humanidad desde 1987. Tu construcción se inició en 1522 como segunda residencia privada de Hernán Cortés, encima de una parte de la que fue el Palacio de Tlatuani Moctezuma. Luego, fue adquirido por la corona y destinado como sede de los virreyes de la Nueva España y de la mayoría de las instituciones coloniales. Durante aquel periodo sufrió un gran incendio y fue demolido en 1692. Posteriormente fue reconstruido por las autoridades virreinales. Consumada la independencia de México, fue sede de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los diferentes régimes republicanos y monárquicos del país durante la mayor parte del siglo XIX. Incluso fue residencia personal de todos los gobernantes entre 1822 y 1884. A partir de ahí permaneció como oficina presidencial hasta 1968, recuperando parcialmente dicha función en el 2012. Sin embargo, ha sido permanente escenario de actos oficiales, protocolares y cívicos de la presidencia de la República, tales como la recepción de jefes de estados y de gobiernos extranjeros, entrega de cartas credenciales del cuerpo diplomático y las ceremonias festivas del grito de dolores y del inicio de la independencia. El Palacio continúa siendo la sede oficial del Poder Ejecutivo, aunque ya no es la residencia oficial del presidente, la cual fue trasladada a Los Pinos en el área del bosque de Chapultepec. Sin embargo, aquí se realizan importantes actos protocolares del presidente. Situado en el lado oriente del Zócalo de la Ciudad de México, Palacio Nacional es el inmueble más grande de los edificios que rodean la plaza y uno de los conjuntos arquitectónicos de mayores dimensiones del país. Su fachada principal, revestida con piedra de chiluca y tesontle, muestra en su parte interior y media un estilo barroco sobrio de los siglos XVII y XVIII, y en su parte superior, construida entre 1926 y 1928, el estilo llamado neocolonial. La fachada principal del palacio muestra tres ejes que corresponden a sus respectivas entradas monumentales. Los ángulos noreste y sureste remantan en terrones de estilo militar. El basamiento abarca la planta baja. Tiene 25 ventanas regulares de pequeñas proporciones. El nivel intermedio superior ostenta el mismo número de ventanas, pero de mayores proporciones y protegidas con reja de hierro forjado. La mitad superior, con 30 m grandes ventanas balconadas, está revestida con tesontle en varios tonos. Al tercer piso se le conoce como galería y posee 60 ventanas. Dotado de tres portadas correspondientes a sus puertas monumentales, destacan la central por su simbolismo. En lo alto se observa la campana de Dolores, uno de los objetos históricos con mayor relevancia para la historia mexicana. Debajo de ella se hace el balcón presidencial. Remata la portada el escudo nacional flanqueado por un caballero águila y otro español. Las portadas laterales descubren las puertas denominadas Mariana y de Honor. La primera, ubicada en el ala norte, es así conocida en memoria del presidente Mariano Arista, quien la mandó a construir en 1852. La otra, orientada al sur, recibe su nombre por el hecho de ser la puerta reservada para uso del presidente de la república. Esta costumbre data de tiempo atrás, cuando los mandatarios se dirigían al castillo de Chapultepec o de los Pinos a sus labores en el palacio. Al arribo del mandatario se despliega para su recibimiento una valla de honor por los guardias presidenciales. La fachada cierra en sus extremos con dos vendos torreones de estilo militar revestidos en cantera. Ubicadas en el ala sur del Palacio Nacional, las áreas protocolarias de la presidencia de la república ocupan los salones que asoman a la Plaza de la Constitución y a la Calle de Corregidora. En sus orígenes, estas fueron las habitaciones de los virreyes y alojaron el aparato de la administración real. Fueron también, diversos momentos del siglo XIX, residencia de presidentes y emperadores Maximiliano de Habsburgo y Carlota de Bélgica. La arquitectura de sus espacios ha sufrido múltiples transformaciones al paso de su historia. Sin embargo, exhiben abundantes objetos ornamentales y obra plástica de la época del Segundo Imperio y conservan aún el gusto artístico predominante de la época del esplendor del Porfiriato. En la primera planta, al final del corredor subponiente, se abren las puertas que llevan un pequeño salón conocido como Juárez, cuyo nombre se debe a Benito Juárez. Se sabe que por ese salón el presidente cruzaba a diario para dirigirse a su despacho a sus dos otras habitaciones, que se encontraban en el ala norte del palacio. Entre los elementos que adorran este salón destacan objetos del revolucionario reformador agrarista Emiliano Zapata y del escritor y libertador cubano José Martí, realizado por Antonio Albánez García y Eva Alderrama, respectivamente. Contiguas al Salón Juárez se localizan las Galerías de los Insurgentes y de Presidentes, que sirven de antesala a los salones presidenciales. Situada en el corredor poniente, la Galería de los Insurgentes exhibe una colección de retratos de algunos de los procederes de la Independencia Nacional. El propósito de esta galería fue exaltar a los héroes nacionales que llevaron a México a convertirse en una nación libre y soberana. La Galería de los Presidentes, situada en los pasillos del primer piso del área de gobierno, fue creada en 1945 por el entonces presidente Manuel Ávila Camacho. Sobre sus muros vende una serie de retratos de diversos mandatarios de los siglos XIX y XX. Se sabe que algunos de ellos posaron para las pinturas, tal fue el caso del retrato de María Noarista, quien con uniforme de gala posó para el pintor Edward Pringred. Muchos otros son recreaciones realizadas por el prólico pintor Carlos Tejeda entre 1945 y 1946. Sobre los corredores también se exhiben objetos de arte, como un juego de candelabros de procedencia francesa traídos al Palacio Nacional durante la época del Segundo Imperio. El despacho presidencial es considerado el centro emblemático del Palacio Nacional y símbolo de poder para los mexicanos y su clase política. Anterior a los años 30 del siglo XX, ese espacio estuvo dividido en dos, una parte acondicionada como área de descanso, otra como sala privada. Luego de ser unidas fueron decoradas al estilo del Salón Embajadores. Hoy en día resguarda un nutrido grupo de muebles de estilo renacentista italiano y francés, entre ellos lo destacan el sillón presidencial y el librero, cuyo frontón, soportado por dos caritaides de madera, exhibe en su centro el escudo nacional. En 1901 está la llamada la sala privada. El salón de recepciones es el área de mayor dimensión en la zona presidencial. Tiene cinco ventanales con sus correspondientes balcones a la Plaza de la Constitución. El del extremo norte queda bajo la campana de la independencia y es utilizado exclusivamente por el presidente en los grandes eventos cívicos, especialmente a la noche del 15 de septiembre en la conmemoración del Grito de Dolores y el desfile militar del día 16 de septiembre conmemorativo al inicio de la independencia. En el Palacio Nacional son pocas las áreas con acceso al público en general. Uno de ellos es el recinto parlamentario, en el cual se encuentra expuesta el Acta de la Independencia y también hay dos sillones destinados al presidente de la República y al del Congreso. Otras áreas son el Museo de Sitio y Recinto del Homenaje a Don Benito Juárez, un museo de sitio con siete salas en las que se muestran los espacios que habitó Benito Juárez y también muchos otros objetos relacionados con su vida. El Salón de Homenajes del Recinto a Benito Juárez, el vestíbulo del Recinto Parlamentario, la Galería Nacional que fue inaugurada el 5 de septiembre del 2010, la Biblioteca Fondo Histórico de la Hacienda, la Biblioteca y Archivo de Francisco y Madero, la Escalinata Principal que cuenta con los murales de Diego Rivera, el Patio Central, los Patios Marianos, Ventanas Arqueológicas, Reprehispánicas y Nubohispanas, la Fuente del Pegaso y los murales. Y esto fue todo por el video de hoy, espero que les haya gustado, hayan conocido un poco más de este lugar que es muy emblemático para los mexicanos, sobre todo para los que vivimos en la Ciudad de México. Yo soy Samigamari y nos vemos en el próximo video. Si te gustó, dale like, suscríbete y activa las notificaciones y comenta qué más te gustaría ver en este canal.